Malas compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González, generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su estupenda, formidable, motivadora, compañía de todas las mañanas, aquí en Teletica Radio, noventa y uno punto cinco, lo que no está ni motivador, ni esperanzador, ni provoca una grata impresión, es el tema del que vamos a hablar hoy, que es el consumo privado en nuestro país, una esclarecedora, perdón, estudio que presentó la UNA recientemente y tenemos a dos de los economistas que participaron en esta investigación, está doña Roxana Morales, ella es profesora de la universidad desde hace ya casi quince años, es coordinadora de la cátedra de macroeconomía y políticas públicas y editora, lo fue durante un, no lo sigue haciendo todavía, hombre, tiene ya trece años de en la revista. Así es. Jefe de la revista economía y sociedad y coordinadora del observatorio económico y social. Así es. Y también está con nosotros don Fernando Rodríguez, que es académico de la escuela de economía de la universidad nacional, ha sido también consultor en economía, investigador del programa de estudios fiscales y tenemos que mencionarlo, disculpe, viceministro don Luis Guillermo Solís de Hacienda. Sí. Realmente un gusto tenerlos hoy para hablar de este trabajo. Antes de que comenzara el programa estábamos hablando, de hecho, con don Fernando sobre dos noticias que hoy han sido motivo que uno no, pues bueno, en el caso de uno no sabe si es una broma, que es la carta de Trump y también, pues, el anuncio muy esperanzador, aparentemente de un acuerdo con el Brexit, pero que ya en cuestión de horas dejó de serlo. Bueno, pues sí, el anuncio que hace Boris Johnson y también la Unión Europea lo confirma, de que llegaron a un acuerdo, inmediatamente chocó con la oposición de el partido irlandés que integra la coalición de Boris Johnson y dijeron, de Irlanda del Norte, dijeron nosotros no podemos votar por ese acuerdo porque pone en peligro los acuerdos de el Viernes Santo, que fueron los que trajeron la paz a Irlanda. Entonces el problema de la frontera irlandesa sigue siendo el gran problema y que lo fue también para Theresa May. Y en cuanto a la carta de Trump, pues, todo el mundo salió corriendo a verificar si de verdad era una carta de la presidencia de los Estados Unidos. Y no era una broma. Y no era una broma. Se confirmó más allá de toda duda porque él mismo la repartió en una reunión que tuvo con miembros de su gabinete y con representantes del Congreso. Nada más contextualizar que era una carta al presidente turco. Exactamente. Una carta al presidente turco donde le dice que vos no querés pasar la historia como alguien que masacró a miles y yo no quiero destrozar tu economía. No, 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 no jugues de hombre rudo. Solo le faltó decir, como decíamos en la escuela, cortis. Sí, no, no seas, no hagas el papel de hombre rudo, no seas tonto, luego te llamo por teléfono. Y solo le faltó decir, si tienes algo sobre Biden, te lo agradecería cuando te llame más adelante. No, pero realmente es aterrador porque lo que está pasando en la frontera con Turquía, los kurdos eran una esperanza de un pueblo que optara por la democracia en esa región del planeta. Tenían una organización política que apuntaba en esa dirección, los están masacrando miserablemente. Las imágenes son realmente desgarraduras. Pero ¿sabes una cosa, Ignacio? Peor que la carta, bueno, la carta lo que da es risa, pero la cosa más cruel, más terrible que he escuchado mucho tiempo fueron unas declaraciones del señor Trump ayer, que dijo que los kurdos no son unos angelitos, ellos saben pelear y nosotros nos costó mucho dinero financiar su pelea contra el Estado Islámico. Los kurdos perdieron once mil personas en esa lucha. Estados Unidos perdió tres soldados. Ellos perdieron once mil personas y el señor Trump les está pasando la factura en dinero de lo que Estados Unidos invirtió en que los kurdos le resolvieran a ellos el problema del Estado Islámico. Por el amor de Dios, es de una crueldad, es de una insensibilidad, pero realmente indignante y hay que decirlo. Bueno, tal y como habíamos adelantado, tenemos a los dos, dos de los tres especialistas, dos de los tres miembros de la UNA, del Observatorio Económico y Social, que hicieron este trabajo que se dio a conocer la semana pasada, que lleva como título una pregunta. ¿Qué está pasando con el consumo privado en Costa Rica? Doña Roxana, don Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Muy buenos días a ambos. Hemos estado hablando todos estos meses de reactivación económica. La reactivación económica pasa por el mercado interno necesariamente, no lo vamos a conseguir, sobre todo viendo las disrupciones que hay en el mercado internacional, no vamos a conseguir eso así de rápido con el, insistiendo en el mercado internacional, cosa que tenemos que hacer, porque la economía del país está volcada hacia ahí, pero no va a haber reactivación si no hay ampliación del mercado local de su consumo. Y ustedes nos plantean una visión realmente preocupante del consumo de los costarricenses. ¿Cuánto ha disminuido y por qué? Ese es el tema del programa Oído. Así que, cuéntenos usted. Sí, muy buenos días, don Ignacio, don Armando, Fernando y de todos los que nos están escuchando y observando a través de redes sociales. Bueno, nosotros, con todo este tema que ha venido tratándose ya desde hace mucho rato, que es el tema de la reactivación económica, de la necesidad que tenemos de que el país crezca más, del problema serio que tenemos de desempleo en el país, y no solamente desempleo, sino también de calidad del empleo. Entonces, nosotros nos planteamos, bueno, una de las herramientas que se han venido utilizando en muchos países es, bueno, utilicemos la política, digamos, en este caso monetaria, para reducir tasas de interés y permitir reactivar la economía a través de la inversión y a través del consumo. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de si este problema, que ya se ha venido manifestando en los últimos días del consumo en Costa Rica, es un problema coyuntural o es un problema estructural. Me refiero a que si es un problema que es resultado del tema de la reforma fiscal solamente y que posiblemente, entonces, rápidamente esta situación cambie, o si ya es un problema que se venía dando. Y entonces, a partir de diversos indicadores oficiales que tenemos en Costa Rica, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, e incluso de la UCR, con su encuesta de consumo en el país, bueno, nosotros lo que hemos determinado es que efectivamente este problema que tenemos ahorita no es reciente, sino que ya se viene dando hace alrededor de tres años, dos años y medio, tres años. ¿Por qué? Desde ese momento se viene desacelerando la economía. Ese es el primer gráfico que ustedes dan, que yo creo que ya ahí demarca todo, desde noviembre del 16. Sí, creo que conviene puntualizar una cosa, doña Roxana. Ustedes están planteando, bueno, una reforma fiscal, un aumento en la carga tributaria, necesariamente tiene un efecto que deprime el consumo. Y entonces, ustedes se pusieron a investigar si la situación del consumo en la actualidad en el país se debe a esa reforma tributaria, con lo cual, cuando se ajuste la economía, ya pasó, o si es un problema de más profundidad y de más data, de más tiempo. Ese es el, eso es lo que trataron de dilucidar en su estudio. Exactamente, ¿verdad? Y determinar, entonces, si con una política coyuntural también bajamos tasas y bueno, se reactiva la economía, pues encontramos que no, ¿verdad? No es tan sencillo, porque este problema, como mencionaba, ya viene de tiempo atrás y el problema es que uno de, una de esas causas tiene que ver con el elevado endeudamiento de los hogares, que ha, digamos, uno de los principales sectores de la actividad económica en Costa Rica, que incluso podríamos decir técnicamente que se encuentra en recesión la semana, el viernes o sábado, el Banco Central publicó un nuevo índice mensual de actividad económica, y bueno, el sector comercio ya presenta diez meses seguidos con tasas de crecimiento negativas. Cuando uno habla de recesión o de crisis en un sector, ¿verdad? O en la economía, son seis meses consecutivos de tasas de crecimiento negativos, o sea, ya llevamos diez meses, y si desagregamos un poquito más en algunas actividades, como venta de vehículos, venta de aparatos, electrodomésticos, ¿verdad? Para el hogar, ya llevan mucho más meses de caída. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no está consumiendo más? Más bien está reduciéndose esa actividad económica, y bueno, eso es parte de lo que nosotros determinamos. Don Fernando, estamos demasiado endeudados para consumir, eso es lo que nos acaba de decir, señora Roxana. Debemos demasiada plata como para ponernos a gastar más, o incluso como para ser sujetos de crédito. Sí, y no solo eso, probablemente... Y la poca plata que hay para algunos es para pagar esas deudas. Bueno, es que ese es el problema, es ese es el problema. A propósito de mi paso por el ministerio, yo en este trabajo contaba una anécdota. Cuando yo llegué, el ministerio estaba haciendo la transición del sistema de pagos en el MEP, del sistema viejo al sistema electrónico que hay hoy, el de Integra. Bueno, resulta que nos advierten los primeros días que, a parecer, habían problemas de pago porque a alguna gente le estaba llegando cero de salario. Qué torto, el sistema está fallando y no están recibiendo salario. Resulta que a los días nos cuentan, no, ya revisaron el sistema, el sistema está bien, la gente no tiene ingreso. ¿Cómo es eso? Después resulta que habían autorizado que se les hicieran rebajas, en algunos casos, una detrás de otra, del salario para poder pagar créditos que habían adquirido, que es que la ley lo autoriza, y ya prácticamente estaban recibiendo nada de salario neto. Eso fue en 2014. Hace un año, precisamente, la Nación publicaba, empezando esta administración, un artículo, referencia al mismo tema, en el cual los sindicatos se acercaban al ministro Edgar Mora en ese momento y le planteaban esto como un problema. Entonces, ya se habían empezado a encender alertas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya ese problema no está supeditado únicamente al sector magisterial, o sea, los trabajadores de ese sector, sino que se ha ido extendiendo. Entonces, la gente no tiene ingreso neto para poder sostener el consumo. Además, que muy probablemente el consumo de años anteriores lo había estado financiando con endeudamiento. Y llegó un punto donde ya no puede pedir más prestado. Nadie le va a prestar más, pero además ya no tiene capacidad para asumir. Entonces, se detuvo el consumo. El consumo que venía siendo financiado con endeudamiento ya se detuvo. Y el problema es que esta situación, lo que nosotros señalamos es que no pareciera que vaya a tener una solución en el corto plazo y eso va a mantener deprimido el consumo en los próximos meses. Me llamó la atención también, ustedes no logran, pues, precisar cuál es el porcentaje, pero al margen del endeudamiento formal en el sistema financiero, también mencionan algo que presumimos que debe tener magnitudes alarmantes, que son las deudas con casas de empeño, con prestamistas, endeudamientos en comercios para adquirir artículos del hogar. Sí, y bueno, el problema es este, ¿verdad? Porque nosotros tenemos información y ya vemos que hay un tope en ese endeudamiento solo con información de las personas que se endeudan en el sistema financiero formal, que en este momento, si nosotros tomamos toda la producción del país de un año o de este año, esas deudas representan el 39% de esa producción, solamente las deudas del hogar que estarían sumando las deudas de consumo y deudas para vivienda, dentro de consumo estarían también las tarjetas de crédito. Entonces, es un 39% del producto interno bruto y hace nueve años era prácticamente 10 puntos del PIB menos, o sea, hay un crecimiento enorme en ese endeudamiento. Y esas deudas, usted la menciona, es en el sistema financiero formal. Sí, incluso como para. Que algunos, que en algunos casos hay tasas de interés obscenas. Exacto. Ahora, ¿cómo son las de las casas de empeño y las de los prestamistas garroteros? Bueno. Deben ser aún mayores. Más obscenas todavía. Hace unos meses, el director del OIJ advertía que se estaba dando un fenómeno precisamente con este tipo de figuras, ¿verdad? O sea, hay unas que probablemente son un poquito más formales y otras que operan totalmente en oscuridad, ¿verdad? Que es que hay gente que presta los famosos créditos gota a gota, ¿verdad? Uno está obligado a pagar casi que a diario para hacerle frente al crédito. Y donde les cuentan en el puro inicio ya un porcentaje. Sí, sí. Y no hay forma. Y si le van a prestar mil colones, lo que le dan son ya novecientos. Exacto. Pero no hay forma de salir de ese crédito. O sea, tiene unas tasas tan impresionantes que prácticamente uno lo paga toda la vida. Y bueno, con extorsiones y unas serie de actividades ahí ilícitas de por medio. Quien cae en esas manos está en una situación muy difícil. Eso debería deberse con mucho cuidado. El código penal no fija cuál es la tasa de usura. Hay que de verdad crear el delito. Pero no es el principal problema. Ni tampoco son los bancos. En el caso de los maestros es el principal problema. No. El principal problema de los maestros son la caja de ande, son las cooperativas que les prestan con mucha facilidad. Y les quiero mencionar un par de datos de un reportaje que publicamos hace ya bastante tiempo en la nación. Creo que es el que don Fernando hacía alusión. Al menos cincuenta mil docentes. Y creo que el país tiene sesenta y pico mil. Creo que es un poco más. Setenta, sí. Setenta mil. Pero al menos cincuenta mil por este tema de los datos del que hablaba doña Roxana, que no sabemos si hay más realmente porque hay otras fuentes de endeudamiento, otros. Al menos cincuenta mil tienen la mayor parte de su salario, o sea, más del cincuenta por ciento de su salario comprometido con organizaciones que les dan préstamos fáciles. Y el reportaje comenzaba con la relación de un caso. Lo único que tienen fácil esos préstamos es el obtenerlo. El obtenerlo. El obtenerlo. El obtenerlo y para el que lo otorga, cobrarlo. Ah, cobrarlo porque se cobra con la planilla. Está totalmente cautivo el cliente. Así es. Por llamarlo de alguna forma. Se cobra con la planilla. Para decirle cliente. El reportaje comenzaba con la narración de un caso concreto. Decía, Cristian es un docente del MEP que gana uno coma tres millones mensuales. De ese monto le rebajan cuatro cientos treinta mil de un préstamo por veintitrés millones que tiene con Copia Alianza. Otros trescientos diez mil por un crédito de veintiún millones que le dio la caja de Ande y le descuentan ciento ochenta y cinco mil más por un préstamo de once millones que adquiere, que adquirió en Jupema. Además, Cristian tiene que pagar veinticinco mil a Credomatic por una deuda de uno coma dos millones, al Banco Popular le cancela veintidós mil por un crédito de uno coma cinco millones y por último la tienda Goyo le cobra cuarenta y cinco mil por compras que el funcionario hizo en ese establecimiento por seiscientos mil colones. Y eso que no registra al garrotero del barrio que probablemente le prestó otra plata. A ese maestro, a ese maestro no le llega nada. Ignacio, no es solo en el magisterio, desde luego, pero hay instituciones que están, que estuvieron prestando, no sé si todavía lo hacen con demasiada facilidad. Así que este no es un problema solo de garroteras, las garroteras son una parte del asunto, no es un problema solo del mercadeo de tarjetas sin el cuidado que deberíamos tener al hacerlo, es también un problema de instituciones como estas que a las que les debe don Cristian que prestan con demasiada facilidad. Sí, y es que precisamente cuando nosotros analizamos este nivel de endeudamiento, encontramos, los datos que se han publicado son del sector público, que tenemos un poco más de información en los sistemas, digamos, públicos, sobre cuál es ese nivel de endeudamiento, ¿verdad? Ya se ha manifestado que una gran parte de la población asalariada ha comprometido más del 60% de su ingreso pagando deudas y algunos, como mencionaba Armando, bueno, son, incluso llegan hasta el 100%, hay muchos funcionarios que les llega cero de salario por rebajas, pero bueno, efectivamente, y nosotros lo hemos señalado, las tasas de usura en realidad son, deben controlarse, las personas están, recordemos que incluso en Costa Rica la informalidad en el empleo llega al 46% del total de ocupados, si esas personas son informales, no son sujetas de crédito, prácticamente, ¿verdad?, en el sector financiero formal, se ven obligadas a ir al sector informal de la economía. Y si le agrega que la mitad de esa informalidad tiene salarios por debajo de el salario mínimo promedio. Sí, y entonces estas personas se ven obligadas incluso a pedir préstamos fuera del sistema financiero con estas tasas de usura, por eso hay que controlarlas, estas tasas y este proyecto de ley que está planteado en la asamblea no sólo va a beneficiar a las personas endeudadas en el sector financiero formal, sino todas esas personas que se ven obligadas a pedirle dinero a esas casas de empeño o a pedirle dinero a los prestamistas del barrio o ir a comprar electrodomésticos que termina pagando hasta 300 veces el valor del artículo, ¿verdad? Entonces yo creo que es sumamente importante y que sea una tasa de usura en realidad razonable. No, que no haya usura, que sea una tasa de interés razonable. Y doña Roxana, para que no se me malentienda, desde luego que este no es un problema ni de los maestros solamente, ni del sector público solamente. Tengo compañeros de trabajo a los que les llegan 10 mil colones del salario. De hecho, hay empresas preocupadas por esto, incluyendo en la que yo trabajo, que están haciendo planes de rescate de su personal endeudado. Les están tratando de apoyar en el manejo financiero y demás, pero esto pasa por supuesto que también en la empresa privada. Mencionaba el caso de los maestros porque es muy dramático y porque además llama especialmente la atención ver que están endeudándose con la facilitación, por decirlo de alguna manera, de instituciones que son, que deberían ser, pero que deberían ser de apoyo mutuo. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha laxitud a la hora de analizar la capacidad del endeudamiento de la gente. Diciendo esto para no decir que no se mide del todo la capacidad endeudamiento. Entonces, se acercan a una persona, le ofrecen dinero, no revisan cuál es su capacidad de endeudarse, a la gente le acomodan la cuota porque también la tasa podría ser muy alta, pero de alguna manera... ¿Le amplían el plazo para que la cuota quede más bajo? Exactamente, le amplían el plazo. Hay bancos y, bueno, entidades financieras de dinero que, por ejemplo, estuvieron prestando la compra de vehículos a 10 años. En 10 años, evidentemente, el vehículo ya no vale lo que valía al principio, pero lo hacen precisamente para extender el plazo suficiente para que la cuota se acomode. Y creo que ahí es cómplice la legislación nuestra, porque en el caso del sector público permite que se den estas deducciones automáticas, y no a todas las entidades, sino solo algunas, sin que haya ninguna limitación y sin que haya un análisis previo de la entidad financiera sobre los otros deudas y la capacidad de la gente a reaccionar. Entonces, ahí les dejan prácticamente, los basean completamente de salario. Pero, como usted dice, también se está dando en otros ámbitos, inclusive en la empresa privada, porque finalmente, si yo no pago, el crédito pasa a una empresa de cobro y muchas veces llega a los tribunales, a los juzgados de cobro judicial, y ahí entonces se aplica el rebajo sobre el salario. Bueno, no consumimos porque ya consumimos. Así es. No consumimos porque habíamos consumido y estamos hoy pagando. En forma exorbitante y desordenada. De acuerdo. Entonces, estamos hoy pagando ese consumo, ya no tenemos con qué consumir hoy. ¿Qué otros elementos, aparte del endeudamiento, gravitan sobre esta dificultad ya estructural del consumo, como usted decía? Sí, además de este problema que ya venía arrastrándose, que nosotros creemos que tocó techo a finales del año anterior, el nivel de endeudamiento ya empezaba a moderarse ese endeudamiento, ¿verdad? Bajar un poquito, por lo menos en el sector formal, posiblemente estén endeudándose en el sector informal aún más. Y un problema adicional que ahora sí, coyuntural, que se sumó a este problema, es todo el tema de la discusión de la reforma fiscal, ¿verdad? Porque sin duda... Ya la entrada en efecto de la reforma fiscal. Sí, la entrada y desde la discusión, ¿verdad? Porque en realidad, conforme se fue discutiendo la reforma, las medidas, los cambios que se iban a hacer, pues las personas empezaron a tener o incrementar su grado de pesimismo y empezar a restringir su consumo, ¿verdad? Además de que ya estaban endeudados, lo poquito que tenían o tienen, ¿verdad? Empezaron a reducirlo porque no sabían cuál va a ser el impacto. Y ya, incluso, entrada la reforma, muchas personas todavía creen que el impuesto al valor agregado es un 13% adicional al impuesto a ventas que ya había. Entonces, esa percepción de que todo iba a subir de precio, es cierto, sí, muchas cosas se encarecieron, pero esa percepción hizo que las personas tuvieran un pesimismo mayor, ¿verdad? Entonces, ahí hemos hablado de cómo faltó esa comunicación de esta reforma, que las personas en realidad pudieran tener información clara sobre lo que iba a suceder. Ahora, eso se va a resolver porque es cuestión de tiempo. La gente se va a ir dando cuenta de que no paga el 23 cuando compra, paga el 13. Como lo pagaba antes, pero se llamaba ventas. Lo que pasa es que ahora lo paguen otras cosas que son servicios. Pero hay otro ángulo de esto. Créame que yo dispongo de menos ingreso para el consumo en este momento, porque los cambios que trajo la reforma tributaria afectaron mi salario. Sí, sí. No, y no solamente eso. Y el de miles de costarricenses. Sí, claro. El de decenas de miles. Estoy dándome... O sea, que es que además uno mismo lo siente, ¿verdad? Pues sí. No solo percepción, también es realidad en el proceso que he tenido. Sí, nosotros, inclusive, bueno, porque el tema de la realidad, por ejemplo, en el caso del IVA, a nosotros dos se nos criticó mucho, hicimos un trabajo previo a este, sobre cuál era el impacto de la entrada de emergencia del IVA en el gasto de los hogares, y lo que nos encontramos es que iba a ser mínimo. Hay otras cosas que estarían afectando los ingresos y que eventualmente la gente puede sentir. Pero además de eso, y siguiendo con una pregunta que usted nos hacía, a principios de año hicimos un análisis de la encuesta de continuo empleo el año anterior, y qué problemas empiezan a encontrarse, que muy probablemente se vayan a reproducir al cierre de este año. Hay más gente subempleada, o sea, que queriendo trabajar una jornada completa no lo logra. El ingreso promedio a nivel nacional de los asalariados se redujo, y mucho de eso, decíamos nosotros, respondería a que, bueno, hay problemas en el campo, por ejemplo, en el sector agrícola, y entonces ya la gente trabaja probablemente por un pago menor, no hace toda la jornada completa, etcétera. Igual pasa en construcción, y hay mucha gente que está trabajando en el sector comercial, que, bueno, ya no obtiene, no vende lo mismo, no obtiene las mismas ganancias, resulta que ya no trabaja horas extra porque el negocio no está funcionando igual, no se puede quedar un día adicional trabajando, etcétera. Entonces, la capacidad de la gente se da unir restringiendo porque el ingreso de las personas por esta situación se restringe. Eso fue el año pasado. Todos estos problemas se agudizaron este año. El sector agrícola está en caída, el sector construcción está en caída, el sector comercial está en caída, son los tres grandes empleadores de este país. La industria manufacturera fuera de zonas francas también. Exactamente. Tiene más de diez meses de estar en caída. Entonces, este, digamos, al problema del endeudamiento, súmele las expectativas sobre el tema de la reforma, súmele la realidad de algunos ajustes en la parte impositiva y además el hecho de que la gente no está logrando el mismo ingreso por el trabajo que está realizando porque la situación está complicada. Entonces, no vemos que, insisto, que esto vaya a tener una salida pronta y digamos favorable para la gente. Don Fernando, doña Roxana, volvemos a la conversación después de una pausa. En Bacredomatic creemos que ya es momento de que cumplas tu meta de ser independiente, de que por fin heredes algo y que puedas ser el anfitrión de tu futuro. Por eso creamos condiciones para que traslades tu hipoteca, compres, remodelés o construyas tu casa. Cotiza en www.bacredomatic.com. Vamos a estar más pura vida. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Caten cagocaque, caircaa, carricatecabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. Avalúo gratis y financiamiento del 90 por ciento. Y además ahora, Casatón de Coopeande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tus suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en Coopeande. Ver condiciones en Coopeande1.com. ¿Qué pasaría si vivieras en una ciudad inteligente? Vivilo en el tercer congreso de ciudades inteligentes en Costa Rica. Las experiencias, opiniones y el análisis de ocho expertos en el tema. Viernes veinticinco de octubre. Hotel Real Intercontinental. De siete treinta AM a seis PM. Patrocina. Banco Popular. BID. Daguá Technology. Datasys. Gartner. Hyundai. Huawei. Nokia. Go Japan. Mecatronic Systems. Solar Inc. Elmec. BCR. Organiza. Grupo ICE. Información en ciudadesinteligentes. Costa Rica punto com. ¿Quiere invertir? Hágalo con la confianza que le da un mercado regulado. Invierta en títulos de oferta pública de la Bolsa Nacional de Valores. Diversifique su portafolio y contribuya con el crecimiento de Costa Rica a través de los mercados de la Bolsa. Acérquese. www.bolsacr.com Avalúo gratis y financiamiento del 90 por ciento. Y además ahora Casatón de Copeande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tus suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en Copeande. Ver condiciones en Copeande1.com Está usted en sintonía de Malas Compañías. Por Teletica Radio. 91.5 FM. Continuamos. Ocho y treinta y un minutos. Continuamos aquí en 91.5. Un fraterno, un sincero, un cariñoso saludo a todos los que nos siguen en carretera, a los que nos están siguiendo en sus autos y en todos los otros lugares donde escuchan a 91.5. Seguimos con doña Roxana Morales y don Fernando Rodríguez. Ellos son los autores, junto con Grayvin Salazar, ¿verdad? De el estudio de la UNA que está pasando con el consumo privado en Costa Rica. Hay dos áreas que me llamó poderosamente la atención. Bueno, una que genera mucho dinero. Usted que fue viceministro de ingresos lo sabe. Toda la plata que entra al Estado por concepto de impuestos por el tema de compra de automóviles. Así es. Y la caída ha sido atroz. Estremitosa. Y la otra es en el caso de la compra de electrodomésticos. Que también aporta bastante, no tanto como vehículos, pero aporta bastante. Yo sí me acuerdo que en el 2017 nosotros no habíamos visto que este fenómeno se estaba dando, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que hay en economía es que uno tiende a ver el problema ya cuando pasó. Como le decían a mis estudiantes el martes, casi que tenemos una labor forense en economía. Pero una de las primeras cosas que sí vimos es que se empezó a resentir la recaudación del impuesto selectivo de consumo en el 2017. Y ventas estaba empezando a frenarse. Cuando fuimos a revisar qué estaba pasando, apenas estaba dando una reducción en la importación de vehículos nuevos. Pero era un fenómeno que era pequeñito en ese momento. Lo sorprendente de esto es que haya pasado varios meses cayendo casi un veinte por ciento. Cuatro, veinticinco meses. Sí, o sea. ¿Perdón? Veinticuatro, veinticinco meses. Veinticuatro meses de caída. Sí, sí. Y sostenida en los últimos meses casi un veinte por ciento. Entonces, claro, no le ha ayudado a doña Rocío Aguilar en su tarea de consolidar la situación fiscal, porque mientras están tratando de hacer una reforma para poder obtener más ingresos, por otro lado, estos se están cayendo. Y entonces, también llamamos la atención en el trabajo sobre eso, porque, claro, el consumo afecta la recaudación, pero resulta que en los sectores donde más se está golpeando va a afectar aún más, porque los vehículos pagan selectivo, los vehículos pagan ahora, bueno, impuesto a valor agregado, y los electrodomésticos también. Entonces, el volumen de caída es tal que se ha empezado a sentir en las tasas de crecimiento de los impuestos, al punto que en este momento la tasa de crecimiento interanual del impuesto al valor agregado está en terreno negativo a nivel de aduanas. Ahora, hay un otro factor en el que no hemos reparado, se ha mencionado tangencialmente, pero es el desempleo, porque quien no tiene trabajo no tiene ingresos y no tiene cómo consumir. Y probablemente, Armando, lo más grave, buena parte de esa inmensa cantidad de desempleados también arrastran deudas importantes. Y con tasas altas, probablemente. Probablemente, pero bueno, el punto es que aunque no las tuvieran, no tienen ingresos. Así es. Así que no tienen cómo consumir. Este es un elemento que se suma a los que hemos venido discutiendo, que son, bueno, el endeudamiento extremo de nuestra población, el tema del efecto inmediato o momentáneo, coyuntural, de la reforma fiscal, y el problema también del desempleo. Sí, y bueno, nosotros hace, bueno, a inicios, mediados de año, hicimos el estudio sobre el empleo, el que hablaba ahorita Fernando, y nosotros en ese momento planteamos algunas hipótesis, porque una parte importante del desempleo que ha aumentado en Costa Rica se debe a que hay muchísima gente que el año pasado no salió a buscar trabajo y este año sí lo está haciendo. Casi 113 mil personas salieron a buscar trabajo en el último año, y el 80% son mujeres, y la mayoría son mujeres mayores de 45 años. Y nosotros, bueno, ¿qué nos puede estar diciendo esta información, y jóvenes también, sobre qué está pasando que la gente está saliendo a buscar trabajo, cuando en teoría económica nos dicen, bueno, cuando la economía está baja, más bien la gente se sale del mercado, y las tasas de desempleo más bien ahí se mantienen gracias a que la gente se salió, pero en este momento la gente está subiendo, o sea, está incorporándose al mercado laboral, en algún momento pensamos, bueno, es coyuntural, posiblemente, a finales del año pasado, toda la discusión de la reforma fiscal hizo que las personas se asustaran, y bueno, todo el mundo salió a buscar trabajo ante el miedo de que todo estaba más caro y que no les alcanzara. Llegó el primer trimestre y nos dimos cuenta de no se salieron, llegó el segundo trimestre y no se salieron, o sea, siguieron buscando trabajo, y una hipótesis que planteamos nosotros es, quizá, dentro de los hogares, las personas están manteniendo un empleo, pero con ingresos más bajos por el tema de la informalidad y por el tema de que están trabajando menos horas por semana, o están tan endeudados que ahora alguien de la casa tiene que salir a buscar trabajo para complementar los ingresos y pagar la comida, la luz y el agua, ¿verdad?, electricidad y agua, ¿por qué?, porque están sumamente endeudados y el ingreso que tienen ya no nos alcanza, y esto nos puede estar confirmando eso, ¿verdad?, posiblemente las mujeres particularmente están sumándose al mercado y de hecho han encontrado trabajo, pero la mayoría en servicio doméstico y en la informalidad trabajando menos de 14 horas por semana, y están complementando. Jóvenes, ¿qué sucede?, posiblemente lo mismo, recordemos que no todos tenemos la oportunidad de estudiar en universidades públicas y mucho menos con beca, bueno, muchos de estas personas jóvenes se están endeudando para pagar sus estudios, ahora ¿qué tienen que hacer?, combinar el estudio con el trabajo, entonces están saliendo a buscar trabajo, porque ya el ingreso del hogar no alcanza para pagar deudas, pagar consumo, y además pagar las necesidades, en este caso de educación que tienen los miembros de la familia, entonces esto podría estar digamos ayudándonos a confirmar esa hipótesis que teníamos en ese momento. Ahora, la razón, perdón. No, no, y ayer le decía, andaba explicándole a una gente en la UCR que nos invitaron y bueno, yo atendí la invitación para hablarse precisamente de esos temas fiscales y de este estudio, que este, la gran preocupación que también tenemos sobre esto es que cuando el problema del consumo se extiende, pues al principio la gente que tiene negocios tiende a tratar de sostener la actividad, se sostiene ahí aunque sea perdiendo, viendo a ver si la cosa va a cambiar. Cuando ya el problema se mantiene, pues inevitablemente la gente tendrá que cerrar su negocio, y un negocio cerrado, es una... Como, don Fernando, como lo han cerrado... Muchos. ...miles y miles de costarricenses en todo el territorio nacional en los últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa gente, primero que todo, va a tener enormes problemas para insertarse en el mercado laboral, ¿verdad? Porque en este momento ya hay problemas de desempleo importantes, como decía Roxana, hay mucha gente que se ha venido sumando y no encuentra, y a eso sume la gente que sale expulsada de la actividad empresarial o actividad particular, porque el negocio se cayó, que se va a tener que sumar. Pero además, intentar de nuevo recuperar el negocio, volverse a montar en esa actividad, es complicadísimo. Un negocio cerrado es un negocio que tiene problemas de nuevo para volver a empezar. Por eso uno le dice, cuando uno enseña economía, uno le dice a los estudiantes que, bueno, lo primero que hace un empresario es tratar de quedarse en su actividad hasta donde le sea posible, pero ya cuando una vez el negocio se ve cerrado, muy difícil volver. ver. Entonces, probablemente estemos destruyendo en este proceso, o se esté destruyendo una parte, el tejido comercial muy importante, sobre todo en pequeños negocios, que va a costar mucho que el país recupere en próximos años, y esa gente pues va a quedar en una situación de precariedad económica. Y además endeudada para abrir el negocio. Exactamente. Y cerraron y no tienen cómo pagar esa deuda. Y ojalá no haya sido que se endeudó con la tarjeta y esté pagando un 50% de tasa de interés porque va a ser peor. Pero entonces le va a costar muchísimo poder este encontrar trabajo. Ahora, uno ve, por ejemplo, las medidas del Banco Central en lo que va de este año, los ajustes a la baja en la tasa de política monetaria, por un lado, concretamente también la reducción del encaje mínimo legal. Y uno dice, pues, en otras circunstancias, en otro contexto, habrían sido medidas que habrían tenido efecto mucho más rápido en el sentir de todos los costarricenses, en nuestra vida diaria. Definitivamente el contexto no favorece que esas medidas concretas del Banco Central se traduzcan en una reactivación en el corto plazo. Está moviéndose para el otro lado. Sí, porque de hecho, ayer estaba sacando las tasas, ¿verdad? Porque se anunció la reducción de las tasas de política monetaria. Hay que tener claro que, por lo general, hay entre 12 y 18 meses en que se traslada esa tasa de política monetaria al mercado. Se empezó a reducir a principios de año, pues, todavía no se ha dado mucho el efecto. Se redujo el encaje mínimo legal también. Pero, ¿qué nos encontramos? Si analizamos la tasa básica pasiva, sí, desde julio empezó a bajar. Pero las activas, si uno ve las gráficas, ¿verdad? En este caso, uno ve que más bien han tendido a subir las tasas activas para créditos de consumo. Y ese es el que precisamente tiene la gente endeudada. ¿Y son para crédito de consumo? Sí. Para crédito de consumo, tienden a subir. Para créditos en tarjetas, tienden a subir. Hombre, porque eso es echar un poco más de leña seca a la huera. No, y además están altas para otras actividades. Hablando de vehículos, yo hice una consulta a dos bancos hace unas semanas por un trámite personal, y resulta que me llamó mucho la atención porque me dijeron, mire, si quiero adquirir un crédito, pues está bien, le damos el préstamo con un ocho y pico por ciento los primeros dos años, pero en dólares. Pero después su tasa va a ser del trece por ciento. ¿En dólares? Sí, en dólares. Trece por ciento en dólares. Perdón, pero están locos. O sea, es que yo creo que o hay un interés de no prestar, o están viendo algo que nosotros no estamos viendo. ¿Qué es lo que? Oigan, acaban de llamar a un señor para decirle que se lo ofrece a dos a punto cinco. Que hablemos. Ahora es la pausa. Sí, sí, porque además de este trece tiene una comisión. Ah, no, no, pero el señor este dice que sí hay una comisión. El que está llamando en este momento. El punto aquí, si las tasas de los créditos para consumo suben, eso va a empeorar. Va a desestimular el consumo, pero también va a desestimular el endeudamiento. Y tenemos un problema serio con el endeudamiento, que es el problema estructural que hay que resolver. Entonces, salvo que, salvo los casos en que haya tasa variable y que el aumento de la tasa para el consumo afecte la tasa que estoy pagando hoy, pues el encarecimiento de esas tasas lo que va a hacer es que yo no me endeude más. Sí, y no solo es la morosidad que ya está empezando a aumentar y los bancos están empezando a tener problemas. Pero, pero lo que usted dice es un punto muy importante, porque vamos a ver, en este proceso tenemos que curar el problema, ¿verdad? Y probablemente la curación del problema nos va a doler un poquito, porque curar el problema significa que algunas personas en algún momento van a tener que decirle, no le podemos prestar más. Y ese no le podemos prestar más va a afectar algunas actividades que dependen de que la gente pida prestado para poder adquirir esas cosas. Pero va a ser inevitable, y por eso nosotros hablamos en documento de que en ese proceso también es necesario entrarle al tema de las tasas, porque es parte del proceso curación, para poder liberarle a la gente el flujo de ingresos mensuales y que puedan, pues, sentirse más solgados. Pero lo que sí es cierto es que no podemos dejarlos a que vuelvan al mismo tren de endeudamiento que en el pasado, porque si no en el futuro van a volver, vamos a volver a tener un problema y estaremos aquí en unos años hablando de lo mismo. Resulta inevitable hacerle la pregunta de cómo ven la propuesta del gobierno que se hace este año, que se hace, perdón, esta semana, para el proceso de salvar, pues, haciendo la refundición de deudas y extendiendo los plazos, bajando las tasas, para las personas que están ya prácticamente con el agua al cuello. ¿Cómo ven la propuesta del gobierno? Vea, yo, yo. Ellos se vuelven a ver como para ver quién es el que responde. Si me permite, Roxana, yo tengo una preocupación sobre la 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 propuesta inicialmente y después el proyecto. Con respecto a la propuesta, mire, me preocupa que lo que estemos haciendo es creando alguna especie de salvamento, pero para los que prestaron. Y todos, todos esos que 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 hicieron este este otorgamiento de estos créditos de una forma muy laxa, sin preocuparse por revisar lo que tenía que revisar, dejando que la gente se endeudara, sin 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 saber si tenía capacidad o no. Y pues ahora van a tenerla muy fácil porque yo voy y pido un crédito, limpio todo eso y quito todos esos créditos malos de mi balance. Si yo soy una una entidad financiera, un banco, una cooperativa, una asociación solidarista que hizo esto de de una manera irresponsable y ahora esa situación me va a salvar y yo ahí eso me a mí eso me genera alguna incomodidad, ¿verdad? Creo que que el la alternativa es en este momento la la única que hay, los bancos ya tenían algunas propuestas, este no no se conocían mucho, pero los mismos bancos manejaban algo y bueno, para alguna gente va a significar una salvación, aunque me preocupa en este proceso de curación que les decía ahora, que la gente va y empaquete todo esto en un crédito de 15 años y no se pueda volver a endeudar hasta que no pague la mitad. Durante todo ese tiempo nuestro consumo, sobre todo bienes duraderos, va a seguir deprimido. Pero don Fernando, esa gente de todas maneras, no se puede endeudar más. Sí, sí. Porque ya están con el agua al cuello. Entonces, ponerles la condición, tiene que ponerse en orden, no se puede endeudar en 15 años o hasta que pague la mitad de sus deudas, no se puede volver, es ponerle una condición que ya tienen. Sí, sí, lo que quiero hacer ver es que ese proceso nos va a doler, o sea, tenemos que ser conscientes. Hay que hacerlo, pero va a restringir el consumo más. Ahora, la opción era aún más dolorosa, el no hacer nada. Sí, sí, no, 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 eso era imposible. Y sobre... Nada más, porque nosotros también hemos planteado en ese proyecto, yo creo que hay que poner la carreta, ¿verdad?, donde debe ser, porque si nosotros primero aprobamos esto y dejamos al Banco Central que establezca una tasa de usura, que le ha planteado cerca del 57%, nosotros lo que hemos planteado, bueno, entonces, los bancos públicos le van a comprar a las entidades usureras y le van a validar, porque posiblemente ya incluso no solo la tasa de interés, porque recordemos que además de la tasa de usura, les cobran tasas de morosidad de usura, que llegan hasta el 40%, y entonces el Banco Público va a ir a decirle, Fernando, usted le prestó a tal persona, pero ahora le voy a pagar a usted, usted limpia su cartera, ya usted no tiene morosos, y le voy a pagar yo, Banco Público, a Fernando esa tasa de usura. O sea, se está validando esa tasa de usura en el mercado, y eso es lo que no debería pasar. Primero establecer esa de usura. Mientras no cede la reforma legal, es imposible hacerlo de otra forma. Por eso creo que, volviendo al proyecto, me parece que el gobierno está haciendo una apuesta políticamente, digamos, inapropiada al atravesarle, para usar una frase muy común, el caballo, el proyecto que otros diputados habían presentado sobre usura, presentando otra iniciativa sobre ese tema. Me parece que tener dos propuestas en la asamblea que legislan sobre lo mismo tiene poco sentido. Yo hubiera preferido aguantarme y revisar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, de lo que presentó el gobierno, me parece que la consolidación de la información en el SIC, en el Centro de Información Crediticia, es fundamental, es una buena idea. Eso habrá que ver si necesita complementarse con otras cosas. Ahora que veníamos para acá, veníamos conversando, por ejemplo, de que hay mucha gente en la informalidad, entre comillas, prestando plata, que debería estar en la órbita a supervisión de su jefe. No solamente por el impacto que eso está teniendo en la familia, sino porque ahí probablemente se esté moviendo recursos de índole ilegal, digamos, que provienen de actividades ilícitas, de dudosa procedencia, sí, que se están utilizando para financiar créditos. Y entonces, eso también permitiría controlarlo. Y la otra propuesta que se presentó sobre la reforma, el artículo cuarto de la ley del sistema orgánico, de la ley orgánica, el sistema bancario, también me parece apropiada, en el sentido que permite que los bancos puedan financiar su incremento de capital por otras vías, o sea, con otras personas. Pero yo hubiera trabajado un poquito más eso, no sé si hace falta alguna otra cosa, y hubiera dejado lo de usura en el proyecto tal y como está. Y si había que cambiarlo, reformarlo, pues trabajar sobre eso. Lo que ahora sobre el mismo tema, se abrieron dos frentes y corremos el riesgo de que no pase nada en este caso. Bueno, pero sí parece que ustedes estar de acuerdo con el diagnóstico. Hay que entrarle al problema del endeudamiento extremo que tiene nuestra población, y eso es un factor fundamental en el tema de la reactivación económica. Sí, y no solo eso, porque también en el informe lo señalamos, una parte es esa tasa de usura, pero en realidad los costarricenses tienen que mejorar su educación financiera. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, las entidades financieras, las universidades, porque como usted lo mencionaba ahorita, la mayoría de personas endeudadas... No, pero no es de educación, los colegios, las escuelas. Exacto, desde primaria, porque muchas de las personas que tienen ahorita más problemas son profesionales, entonces no es un problema solamente de personas con bajo perfil educativo, y ahí es donde nosotros incluso se ha planteado, podemos refundirle las deudas, pero si no ponemos esta restricción y ya está pasando, hay entidades financieras que tienen programas para reestructurar deudas con tasas un poco más accesibles, y ¿qué encontramos? Como no hay información crediticia en el SIC, las personas liberan un poco recursos y van y piden prestado a una entidad financiera que no reporta el SIC, ¿verdad? Y entonces no se sabe cuánto está endeudada la gente, la gente libera recursos para endeudarse más, y eso es lo que no debería suceder, por eso es importante centralizar esa información, ahora hablábamos de esto, que es importante una reforma, incluso que sea obligatorio reportar a la SUGEP todos los créditos que se den en este país, de cualquier tipo, para electrodomésticos, incluso las líneas telefónicas que adquirimos a crédito, pues en realidad son financiadas, los préstamos en los barrios, ¿verdad? Yo creo que eso sí tiene que estar para tener un mejor control de la economía, y al fin y al cabo es beneficio para nosotros los endeudados. El lunes vamos a conversar específicamente sobre el proyecto del gobierno con doña Pilar Garrido, la ministra de planificación, y esa va a ser una discusión, creo yo, que muy interesante. Vamos a ir a una pausa y volvemos a nuestra conversación de hoy. Copeande presenta el tipo de cambio. El tipo de cambio para hoy, 17 de octubre, sugerido, propuesto, calculado por el Banco Central, es 576 colones con 41 céntimos la compra, y la venta del dólar estadounidense la propone, la calcula el Banco Central en 582 colones con 42 céntimos. Copeande presentó el tipo de cambio. Avalúo gratis y financiamiento del 90% y además ahora Casatón de Copeande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tus suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en Copeande. Ver condiciones en Copeande1.com. El Nissan 360 del 17 al 20 de octubre en Multiplazas Cazú lo espera con mucho entretenimiento para toda la familia. Dinámicas de la UEFA, actividades para niños y posibilidad de llevarse artículos promocionales de la marca con el pasaporte Nissan. Admire también el Nissan X-Trail con accesorios Pet Friendly y otros accesorios para poner a punto su Nissan. El Nissan 360 es todo lo que necesita para llevarse su Nissan. Todos los beneficios están también en los puntos de venta de agencia Datsun en todo el país. Amor, ya conseguí lo que nos faltaba para la boda, el ramo de flores. Son tulipanes exclusivos de Holanda de una temporada específica del año. Hay que pedirlos con un año de anticipación y lo logré. Ay, no son baratos, pero es nuestra boda. ¿Necesita cubrir gastos de su matrimonio? Para que todo le salga bien, Davivienda Seguros está con usted y le presenta el nuevo seguro momentos de vida. El único que además de protegerlo le da un bono en efectivo por su boda y otros momentos especiales. Solicítelo en sucursales. Davivienda. ¿Qué pasaría si vivieras en una ciudad inteligente? Vivilo en el tercer congreso de ciudades inteligentes en Costa Rica. Las experiencias, opiniones y análisis de ocho expertos en el tema. Viernes veinticinco de octubre. Hotel Real Intercontinental. De siete treinta AM a seis PM. Patrocina. Banco Popular. BID. Tagua Technology. Datasis. Gartner. Hyundai. Huawei. Nokia. Go Japan. Mecatronic System. Cisco. Solar Inc. Elmec. BCR. Organiza. Grupo ICE. Información en ciudades inteligentes. Costa Rica punto com. Avalúo gratis y financiamiento del noventa por ciento. Y además ahora Casatón de Coopeande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tus suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en Coopeande. Ver condiciones en Coopeande uno punto com. Amor, estás en estuvo increíble. Sí, tenemos que repetir, pero bueno, yo pago. No, 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 ya vos invitaste la vez pasada y la antepasada y también la primera vez que vinimos acá. Sí, ¿verdad? Pero no importa porque vamos a medias con Backcredomatic. Obtenía un cincuenta por ciento de descuento de lunes a jueves en restaurantes participantes al pagar con cualquiera de tus tarjetas Backcredomatic. Busca tu restaurante favorito en backcredomatic punto com. Aplica en restricciones. Promoción válida del nueve de septiembre al treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve. Vamos a medias con Backcredomatic. Backcredomatic presenta y la frase del día. Encontré yo una frase que es de del del actor estadounidense Will Smith. Creo que se puede aplicar a alguna gente. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Backcredomatic presentó y la frase del día. Bueno, hemos venido hablando de la necesidad de poner orden en en este tema del crédito. Hablamos de las de la usura que es ese sector informal que cobra tasas inaceptables que incluso pues uno tiene que preguntarse de dónde viene el capital base que utilizan y eso es una cosa con la que que tenemos que lidiar con ella con la ley. Pero luego hay un sector formal constituido no sólo por los bancos privados y del estado sino que también por cooperativas por 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 cajas de ahorros de mutuales que también es importante que contribuyan a resolver este problema pero hay un sector que apenas mencionamos y que es una parte importante también las asociaciones solidaristas. Así es. Que prestan que prestan y uno podría decir que quizá como algunas cooperativas con el ánimo de beneficiar a sus asociados pero realmente lo que están haciendo es sumiéndolos en la deuda. Sí, el el problema es que yo creo que hay que entender que a la gente también se le ayuda a veces diciéndole que no. No, no, no se puede ser permisivo en materia de endeudamiento todo el tiempo y yo creo que hay que ser muy cuidadoso también en estos ámbitos de los recursos que se están manejando de terceros, ¿verdad? A veces nos enfocamos en los bancos porque evidentemente captan del público para hacer esto, pero las cooperativas lo hacen con las aportaciones que hacen sus asociados y los los las personas que están en una asociación solidarista también. Entonces ahí creo que tratar de vencer esa laxitud y evitar la la animadversión de estar bajo la supervisión de la su jefe por las cuales a veces muchos de estos han reaccionado en contra porque yo creo que eso más bien en este en este contexto podría ser positivo. Entonces doña Roxana, la educación financiera hay que extenderla también a nuestras instituciones financieras formales. Sí, verdad, porque las o sea, tenemos que también tener un poquito, yo a veces hablo de ética profesional, yo no le puedo prestar a alguien dinero por tener un por tener yo un beneficio estar hundiendo a otra persona, ¿verdad? Porque eso están haciendo muchas personas, le prestan dinero a estas tasas de usura, yo tengo una gran ganancia, una gran utilidad, pero sé que esa persona no me va a poder pagar, pero y lo voy a cobrar de la forma que sea. Muchas personas pierden sus casas. Pero es que no necesariamente tasas de usura, porque cooperativas, asociaciones solidaristas, prestan a tasas correctas. Pero la capacidad de endeudamiento es elevadísima, ¿verdad? Le prestan a unas personas que no tienen suficiente liquidez, que de hecho para eso funcionan muchas y bueno, ¿por qué? Porque quieren ayudar, como decía Fernando, pero al final lo que están haciendo es terminar de hundir a las personas porque no van a terminar pagando sus préstamos. Entonces, esa educación financiera también es, muchas personas endeudan, incluso hasta en dólares, que ya lo hemos planteado, cuando los ingresos son en colones, adquieren muchísimos riesgos endeudándose una moneda que no están ganando. Las personas también tienen que aprender a leer contratos, hay cláusulas en los contratos que no se leen y cuando van a reclamar, bueno, ahí está, usted lo aceptó, usted firmó, hay que empezar a leer, comparar tasas de interés. En el estudio hacemos una comparación general sobre algunas entidades financieras y se ve la diferencia de un montón de puntos porcentuales entre diferentes entidades financieras. Bueno, hay que igual a como vamos a comprar un electrodoméstrico, caminar, comparar precios, así podemos hacerlo con las entidades financieras. Es decir, educación financiera, aprender a ser también responsable con nuestras finanzas y el presupuesto. En los dos minutos que nos quedan, pues, el plan fiscal pretendía un mejoramiento de las finanzas públicas, está este tema del salvamento, están las medidas de el Banco Central con los ajustes a la baja en la tasa, en la tasa de la política monetaria y también con la reducción del encaje mínimo legal. Hay medidas para reactivar la economía, pero, ¿qué tan lejos está la luz al final del túnel? Vamos a ver, este, yo creo... Porque algunos dicen que el año entrante pueden comenzar a sentirse señales positivas, pero escucho otras opiniones que dicen que tampoco el año que viene va a ser el mejor de los años. Vamos a ver, yo no veo todavía durante el año entrante una mejora sustancial que haga que se revierta lo que estamos viendo en el 2019. No solamente porque a nivel interno pareciera que el problema este va a generarnos, digamos, dificultades para poder solucionarlo, sino porque por todo lo que estábamos hablando al principio y otras cosas más. Por lo que evidencia el estudio que ustedes hicieron. Esta situación tiene ya tres años. Así es, pero además el sector externo, el entorno internacional no es favorable. Ayer el Fondo Monetario Internacional advertía que la economía mundial se está ralentizando y que las empresas están muy endeudadas y que su capacidad para responder ante los problemas del entorno se reduce. Y ante esto, lo que sucede en la parte comercial, en la guerra comercial y en esas notas que hace el presidente Trump a sus, a otros presidentes advirtiéndole cosas como de pudo de exterminar destruir su economía, pues nos favorece un ambiente internacional sano y eso nos va a golpear. Sí, bueno, y entonces es difícil pensar, hay que ser optimistas, verdad, que ojalá estemos, lo mencionamos en el informe que hemos tocado como fondo y empecemos a recuperarnos, pero son muchísimas las medidas que hay que tomar para solucionar esto, verdad, entonces tampoco es pretender que con una varita mágica ya mañana se va a solucionar todo y vamos a empezar a crecer, pues no, hay que ir sumando esfuerzos, yo creo que todos tenemos algo que aportar, ir sumando esfuerzos para que este país salga adelante. Que hay sectores que consideran que la reactivación económica es un botón que hay que apretar en algún lugar y a partir de ahí se da, se aprieta ese botón y no es así, el reto es importante, el país puede imponérsele a ese reto, tenemos las capacidades para hacerlo, pero es una cosa de tiempo. Y Armando, tal vez destacar una cosa que nos decía aquí hace un par de semanas nuestro buen amigo Tomás Dueñas, una persona pues que conoce mucho el sector empresarial, que lo ha sido representante del sector empresarial, de destacar las responsabilidades que tiene el sector privado costarricense también en todo este proceso, que según don Tomás Dueñas no lo ha asumido en todo lo que le corresponde. Bueno, eso es de muchísima importancia, hay otros sectores, hoy se está celebrando un seminario de mucha importancia en relación con el INAH y los ajustes que debe hacer el INAH para contribuir al desarrollo de la economía nacional, sobre todo en el futuro, en los retos que plantea la Cuarta Revolución Industrial, eso es una cosa a la que hay que ponerle ojo, así que hay varias iniciativas que son de mucha importancia y el país tiene que arremangarse y entrarle al problema de frente. Muchísimas gracias a ambos por haber estado hoy en malas compañías. Muchas gracias a ustedes. Y por el esclarecedor estudio que hicieron, que ojalá más que pensar a muchos los lleve a actuar y a ser consciente de las, de los grandes retos que tenemos. Gracias a todos por habernos acompañado. Malas compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González, generamos conversación. El desarrollo de la pequeña empresa.